Bof, yeah, KR, el frío, dice, esto es de Colombia Mami tú eres mi mujer, la que amo, la que quiero En la noche por ti sueño, con todo quisiera ser tu dueño Barranquilla, ciudad de cantores, vayanatos y acordeones Yo no sé lo que tú me hiciste, tú hiciste que yo me enamore Quiero hacerte el amor, como es saber, tú y yo solo y el amanecer De la intimidad no escapamos, terminamos del humo de miel Quiero hacerte el amor, como es saber, tú y yo solo y el amanecer De la intimidad no escapamos, terminamos del humo de miel Loco, de letra mi nombre mientras que te toco Entre tus sienos ya me huele el coco De tanto humo ni te reconozco Él te pone fría mami como invierno Y yo que te pongo caliente es puro infierno Te digo la verdad, contigo no me concentro Juliando un monumento, Dios mío se hablará mi apartamento Mami, ojalá que fueras mi roomie Pa' tenerte todo el día modelándome con mi hoodie Tengo vino y unas pepas con cara de teletubia El que se meta contigo lo hacemos bullying, bitch Mami Moral Bien, 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 bien essay con nosotros que nosotros sí tenemos las lucas Bien, 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 bien Ellos no, nosotros somos la grasa Y la pasa bien maquia Quiero hacerte el amor, como es saber, tú y yo solo y el amanecer De la intimidad nos escapamos Terminamos de luna también Quiero hacerte el amor Como a esa vez Tú y yo solo y el amanecer De la intimidad nos escapamos Terminamos de luna también Mami, quiero que te ponga de espalda Estoy yo en un perreito en Quijambi Y que rebote en esa narca Bofra Bebé, yo no me olvido de ti Fumando quinsay Desnudita solamente con la nai Y yo con el cuello lleno de hielo Me siento vanilla ice Con el culo tuyo en cuatro Y de fondo quilla vice Se ve buena, bien buena Sin que se arregle Y ahorita tengo la calle Más prendida que un pesebre Flaca, nifomaníaca Quiere que la entierre Te traje serenata Con el daime y con kr Mami Tú sabes que yo soy suave Y a ti te gustan los coles Venga Mami Te traje serenata Con el daime y con kr Quiero hacerte el amor Como esa vez Tú y yo solo Y al amanecer De la intimidad Nos escapamos Terminamos Terminamos De la humedad de miel Quiero hacerte el amor Como esa vez Tú y yo solo Y al amanecer De la intimidad Nos escapamos Terminamos De la humedad de miel King Records King Records ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.